Hola Chicuelas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenos días, buenas tardes o buenas noches o buen provecho si es que están mirando este video a la hora de la comida. Les doy la más cordial bienvenida, les mando un abrazote a todas ustedes y bienvenidas a este desastre total una vez más. No sé por qué no me he podido deshacer de estos desastres totales en los últimos dos, tres meses chicas, pero ya ustedes saben la razón por qué. Pero ya espero en Dios que en un par de meses más ya esté todo completamente listo y entonces pues habrá desastre pero no tanto. Pero de todas maneras me gusta chicas porque esos son los tipos de videos que a mí me gusta traerles a ustedes, que son reales, que es una casa común y corriente donde hay niños, familia y donde se hace desastre siempre de vez en cuando. Así que también son los videos que más a veces les motivan a ustedes y pues bueno aquí ya tenía listo mis dos tripads. Como pueden ver a la mitad del camino chicuelas se me terminó la batería de mi cámara. Entonces tuve que grabar dos videos separados, uno con mi ex y uno con la cámara porque como les digo se me terminó. Así que van a tener dos videos chicas. Así que al final vino bien porque pues les traje dos videos separados. El que van a ver hoy y probablemente al día siguiente les voy a traer el siguiente video. Y pues aquí lo que voy a hacer hoy como pueden ver voy a empezar con mi sala. Más que nada lo que voy a hacer en la sala va a ser desocuparle a mi esposo la sala porque él ha decidido que me le va a dar una manita de gato a mis pisos. Mis pisos ya están bastantito rayados y desgastados porque estos pisos cuando nosotros nos mudamos a esta casa ya hace como nueve años, ya va a tener diez años que estamos en esta casita chicas y pues este este piso estaba bastante dañado cuando llegamos. Mi esposo lo que hizo fue que les dio su lijada y les dio su barnizada y quedaron muy muy bien pero pues ya pasaron diez años chicas y pues ya como que ahora sí ya que se nota que necesita una manita de gato otra vez y la verdad es que en cámara no se aprecia tanto como en persona. Por aquí más adelante les voy a enseñar para que vean que realmente sí se necesita a darle una manito de gato y pues bueno voy a empezar desocupándole la sala. Él va a hacer la sala primero porque ya pronto pues vamos a tener los sofás si Dios quiere también la próxima semana entonces ya los quiere tener listos especialmente la sala y vamos a hacer área por área. Les voy a hacer un vídeo separado chicas para que ustedes vean y por si ustedes quieren arreglar sus pisos a veces no es necesario gastar tanto dinero por lo menos nosotros aquí en casa en casita siempre hacemos todo en nuestro budget como le llaman súper barato y todo queda bien. A veces la gente creen que necesita gastarse tanto dinero para remodelar para arreglar. Si hay el dinero pues se puede hacer chicas. Si hay el dinero, si tienen el dinero y quieren contratar compañías y hacer todo profesional pero si no, no es necesario creo yo. Si es más, si tienen un esposo que sea handy, que le guste hacer trabajo en casa, ellos mismos los pueden hacer. Así que les voy a tratar de hacer un vídeo separado del trabajo que va a hacer aquí en el piso pero súper sencillo de verdad que no va a ser nada grande pero van a ver el gran cambio que se va a ver en nuestro piso. Así que nada lo que voy a hacer es que voy a empezar como les dije sacándole todo de la sala. Voy a aprovechar para pues limpiar todo, las ventanas y todo antes de que él empiece a dar el trabajo en el piso, antes de que empiece a hacer todo el trabajo. Como les dije chicas les voy a grabar separado pero nada las voy a dejar y voy a hablar con ustedes más adelante pero prácticamente aquí lo que voy a hacer va a hacer desocuparle la sala. Voy a estar hablando con ustedes en pedacitos durante el vídeo. Así que pues bueno, las voy a dejar para que se motiven y hablo con ustedes más adelante. ¡Gracias! 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 Y aquí la verdad yo no sabía qué hacer ya con estos cables así que mejor decidí dejárselos a mi esposo y que él se las ingeniara lo que iba a hacer aquí. Yo estaba segura que esto le iba a estorbar para trabajar pero mejor se lo dejé a él y la verdad es que él siempre sabe qué hacer. Así que él vio la manera de arreglarlo sin que le estorbara y yo continué haciendo el resto de la sala. ¡Gracias! 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 Y aquí ya lo que yo iba a hacer es que cambié la pieza de la aspiradora para poder aspirar la parte de arriba de donde están las cortinas aprovechando ya que estaba todo desocupado quise dar vacuum alrededor donde a veces se hacen telarañas o se hace polvo y quería darles a aspirar las cortinas pero en ese momento mi esposo me dijo que él iba a tener mucho polvo por el trabajo que iba a hacer entonces me dijo no hay necesidad que hagas eso porque será doble trabajo y la verdad es que no lo había pensado chicas que él iba a lijar el piso entonces al lijar el piso pues iba a levantar polvo y pues iba a hacer doble trabajo así que decidí dejar eso y mejor a seguirle con el pasillo el pasillo lo tenía lleno de todas esas canastas porque son las canastas que estaban abajo del zinc o son más bien las canastas que tengo abajo del zinc donde yo organizo todos mis supuestamente limpiadores donde tengo todos mis limpiadores abajo del zinc pero lo que pasa como esta semana también me pusieron los counters ustedes saben tuve que desocupar toda esa área donde me instalaron el zinc y por esa razón estaban aquí en el pasillo estuvieron aquí como por tres días cuatro días esas canastas así que pues bueno ya era hora también de empezar a acomodar todo en su lugar y eso fue lo que hice aunque yo sabía que mi esposo iba a estar trabajando y que iba a haber bastante polvo y que iba a haber todavía trabajo chicas por lo menos quise avanzarle acomodar o a organizar una parte de la casa porque si no lo hacía se iba a hacer mucho más se iba a acumular más muchas veces tendemos a decir ok pues se va a trabajar se va a hacer tiradero para que limpio la verdad es que si yo lo he dicho antes pero creo que si me ayudó mucho ayuda mucho por lo menos a organizar algunas áreas mientras otras áreas están enredadas o sucias o desordenadas por el trabajo que se está haciendo podemos organizar las otras áreas y eso fue lo que yo hice porque me di cuenta que iba a ser mucho más si no lo hacía así que pues bueno ya aquí estoy limpiando el pasillo y la razón por la que estaba limpiando el pasillo también fue porque necesitaba mover la mesita que tengo en la sala que es mi mesa de mi entryway table la de la entrada que por cierto en unos días más la vamos a decorar ya en cuanto mi esposo haga lo del piso la traigo a la sala y empezamos a decorar chicas y ahora sí con todo bien limpio vamos a decorar aquí exactamente es donde la tengo como pueden ver aquí es donde yo mantengo mi mesita de la entrada y pues nada como pueden ver hay un tape azul ahí que mi esposo puso para poder este dividir la sala con la sala comedor y aquí está el piso chicas quería mostrarle para que vieran que si está dañado como pueden ver esas áreas donde están raspada o está rasposo raspado es porque el sofá que teníamos lo hizo entonces prácticamente es más que nada esa área y algunas áreas alrededor así bien pequeñas pero aquí fue donde ya él empezó a trabajar y como les dije les voy a traer el vídeo separado para que ustedes vean de todo lo que él hizo pero así es más o menos como estaba y después pues van a ver cómo va a quedar también aquí después de eso lo que hice fue que me vine a sacar la ropa que ya estaba lavando ropa de trabajo de mi esposo y la puse a secar tenía muchísima ropa que lavar también chicas así que aproveché para lavar lavar la ropa de los niños lavar todo lo más que pude este día si fue un día de trabajo la verdad que creo yo le sacamos provecho también quiero decirles que este día estaba nublado todo el día estuvo nublado el agua se vino como al mediodía y se puso todo negro así que el segundo vídeo va a salir un poquito diferente que este porque aquí todavía había luz del día pero en el siguiente vídeo que les voy a traer ya se había metido el sol así que tuve que utilizar la luz y parece que fue como si fuera un vídeo más de noche que de día pero no la verdad es que solamente fue por unas cuantas horas a veces la luz se va y viene así que pues eso fue todo chicuela saqué la ropa de mi baño saqué la ropa que tenía en la sala en mi en mi cuarto perdón y me puse a lavar el baño hice todo el baño solamente les traigo algunas partes porque como les digo se me se me acabó la batería de la cámara pero las voy a dejar para que disfruten el resto del vídeo y hablo con ustedes más adelante y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video